Creemos en la planificación de una comunidad que incluya el cuidado y respeto por el medio ambiente. Por eso, desde un principio, nuestro desafío fue concientizar a la sociedad acerca del cuidado del planeta. Y para ello, estratégicamente elegimos a los niños, porque confiamos en su capacidad de replicar lo aprendido con su familia. Visitamos semanalmente a cada escuela de nivel inicial y primaria con el equipo de medio ambiente municipal. Y pusimos en marcha talleres didácticos para fomentar el cuidado del planeta. Nuestro deseo es encontrarnos nuevamente este año en las aulas y continuar juntos la transformación de un Virazoro más seguro para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!